Ricky, el de Azabricol, uno Déjame tocarte, decirte mi paloma Yo te quiero, no quiero que tú me falles Quiero ser de ti, eres esta doncella bella La que a mí me gusta, déjame decirte que Chiri, di mwe, sa o pansi pou mwe Apeu, dudu, mwe refepi Mi tete, mwe, na mwe, mi pompa gongwa Chiri, di mwe, sa o beng mwe Toute la nuit d'Aveu, ma pansi Mwe pa gado mi Se Aveu, di mami Mwe refepi Pouleta, pouletenite Se Aveu, di chiri Ti, dudu, di tempale Aveu, mami Chegou, di mwe Si mwe, si mwe, mwe, mwe reme Aveu, aveu, kem Mwe pa gude Chakem o mama Pansi aveu Si glo kapoulet na zye Mwe pa kasi poté anko Di mwe, mwe, si glo kapoulet na zye Mwe, si glo kapoulet na zye Shiri, di mwe, si glo kapoulet na zye Di, mwe si glo kapoulet na zye Mdé moutre yo que me remé Mwé pa gabir sans chéry C'est celle ou me ma pensé Ovid comme la journée mami C'est aver Requi C'est moi Witlex E Guillaume For Liberté One Love Haiti Sous-titres par Juanfrance